Los días 25 y 26 de marzo se llevará a cabo de modo presencial en el campus de la UNVM el Encuentro Nacional de Investigadoras e Investigadores en Femicidios. Organizada por el Instituto de Ciencias Sociales y el Instituto de Investigación, junto a la Red de Estudios Federal sobre Femicidios en contexto de pandemia COVID-19, participarán de la jornada especialistas en la temática pertenecientes a universidades nacionales de todo el país. Se presentará además públicamente el primer informe de avance del proyecto de investigación PISAC COVID-19. Y desde este punto de vista es que es la primera oportunidad, dado el contexto de pandemia, el contexto de aislamiento y distanciamiento que tenemos para poder socializar personal y físicamente con todos los equipos de trabajo que están diseminados de manera federal en las nueve provincias que componen la red. En estas primeras jornadas nosotros lo que vamos a plantear son los avances que hemos tenido, particularmente en el tema de base de datos, gobernanza, factores de riesgo y respuestas institucionales. Hemos logrado hacer una primera etapa de avance, particularmente en lo que hace a datos de femicidios en la República Argentina y por ello es que también nosotros vamos a tener la oportunidad de aproximarnos a una dimensión real de este flagelo y a partir de allí hacer los análisis interdisciplinarios que este tema nos está exigiendo. Este flagelo está exigiendo miradas interdisciplinarias desde diversas perspectivas para que finalmente nosotros podamos acabar con los factores de riesgo que hoy justamente están produciendo la muerte trágica de mujeres en nuestro país. ¡Gracias!